La idea original de Jorge Montenegro Cuentos y legendas de Honduras Allá por los años 30 vivía en el barrio La Leona Un joven que se dedicaba al noble oficio de la sastrería Cierta noche regresaba a su casa Caía un fuerte acuación Acompañado de un viento que mecía los árboles Y casi levantaba en viento a las personas A las personas que transitaban por aquellas oscuras calles Alumbradas por momentos Por la luz que emitían los relámpagos que cruzaban el firmamento Con trágicos presagios De pronto el muchacho escuchó Una voz de mujer que lo llamaba insistentemente Joven, joven, joven por favor A pocos pasos de donde el muchacho caminaba Las centellantes luces del cielo iluminaron A una hermosa mujer Su rostro mojado por la lluvia era de una belleza extraordinaria Su pelo suelto con matices de trigo caía sobre sus mórbidos hombros El frágil vestido que cubría Se pegaba a su cuerpo Haciendo resaltar aquella forma polptuosas y perfectas La mujer Se acercó al mozalbete Que se había quedado paradisado por el miedo y la admiración Que le produjo aquella imagen salida de la nada Disculpe, jovencito ¿Me puede ayudar, por favor? Bueno, yo... Sí, sí, está bien No tenga miedo Soy solo una mujer indefensa que regresaba a mi casa Estoy toda empapada Estos zapatos me dificultan caminar Por favor, ayúdenme a llegar a mi casa ¿Me permite apoyarme en usted? Eh, este... Sí, sí, sí ¿Cómo no? Voy a caminar despacio para que no le molesten los zapatos ¿Dónde vive usted, señora? Ah, por allí Donde hay esos cercos Aquella casa grande con ventanas grandes Esa es mi casa Al destello de otro relámpago El joven vio por un momento Un fulgor maligno en los ojos de la dama Sintió que instantáneamente se le paralizaba el corazón Como si algo fuera a ocurrir Después de un corto trayecto Llegaron a una inmensa mansión Donde fueron recibidos por un criado Muy bien vestido Que inmediatamente corrió A buscarle unos zapatos a su ama ¿Qué casa más grande tiene usted, señora? Muchas gracias, caballero ¡Qué barbaridad! Venga conmigo, por favor Claro Vamos a subir al segundo piso Para que se ponga una ropa seca Pasa adelante, por favor Gracias Muchas gracias Es usted una dama muy gentil Sí Aquí es donde está la ropa Mire usted Este traje le queda a la medida Tiene razón Como si lo hubieran hecho para usted Aquí está una toalla para que se seque Gracias Ah, y en la parte de abajo del ropero Encontrará unos zapatos ¿Y me quedarán? Yo creo que sí Gracias Más tarde Vendrán unos invitados a una reunión Ajá Quiero que por favor nos acompañe Vamos a divertirnos de lo lindo De nuevo, muchas gracias, señora Es usted muy amable Ay, no se dé prisa Ya me hace su tiempo Mientras llegan los invitados Muy bien Sí, en esta cama puede descansar si quiere Vaya pues Bueno Vemos, vamos hasta el ratito entonces Adiós Efectivamente La ropa le quedaba al muchacho Como si le hubiesen tomado las medidas Los zapatos Le calzaban a la perfección Un ambiente de fiesta Llamó su atención Escuchó conversaciones Copas que chocaban Música de vals Bueno, mi querido huésped Puede venir conmigo ya Ya comenzó la fiesta La mujer La mujer En un bellísimo vestido color negro Con zapatos del mismo color Adornados con brillantes Luciendo en su cuello Un collar de diamantes Parecía salida de un cuadro clásico Pintado por un consagrado artista Su pelo de color de miel Lo coronaba una diadema de diamantes El muchacho la acompañó hasta donde estaban los invitados El sirviente se apresuró a traerles una copa de champán Eh, quiero que me permitas separarnos por unos instantes nada más Solo quiero saludar a unos viejos amigos No, no tenga cuidado Aquí la estaré pasando Aquí la espero, no se preocupe El joven notó una gran palidez en todos los rostros Al caminar entre aquellas personas La saludó amablemente Pero ninguna le devolvió el saludo Otra observación que hizo fue que los hombres vestían de frac Y las mujeres largos vestidos de color negro Aquello más parecía un velorio que una fiesta Con la única diferencia Que las conversaciones eran muy amenas Había bebido algunas copas de champán Y sintió que el sueño le vencía Como si hubiese adivinado La hermosa dama se acercó a él y le dijo Veo que está un poco cansado Si quiere puede ir a la habitación y descansar en la cama De todas maneras No puede irse así como esta lluvia tan torrencial, ¿verdad? Tiene mucha razón Con su permiso Bueno, sí Haga el favor de despertarme temprano Tengo mucho trabajo que hacer mañana Claro, con mucho placer Permiso Duerme tranquilo Gracias, adiós Buenas noches Pensando en lo sucedido aquella noche El joven Sastre se hacía muchas preguntas ¿Quién era aquella linda dama? ¿De dónde salieron los invitados si él no escuchó ruidos de carros? Y la palidez de aquellos rostros Finalmente Se fue quedando dormido La fiesta también llegó al final Al apagarse las voces El sonido de las copas Y la música Un sexto sentido Despertó al muchacho Que escuchó pasos subiendo la escalera Se levantó de un salto Colocó las almohadas en la cama Semejando a un cuerpo Y las cubrió con las sábanas La puerta de la habitación Se abrió violentamente Y entró la mujer Con el rostro enfurecido Desfigurado El pelo suelto enredado Y unos dientes horribles Sobresaliendo De su deforme boca Vestía un destrozado traje de novia Y en su mano derecha Sostenía un puñal Con agilidad de gato Saltó sobre la cama Y hundió el puñal Una Y otra vez Sobre lo que ella creía Era el cuerpo del joven Sastre Toma, maldito Para que no vuelvas a engañarme Toma, toma Mientras esto sucedía El muchacho salió corriendo Como alma que lleva el demonio Bajó las gradas Como un caballo desbocado Abrió la puerta de la mansión Y se perdió gritando En la negrura de la noche No, no No me mate por favor No, no Señora no por favor No me mate por favor No El joven Fue encontrado cerca de su casa Diciendo palabras Que casi no se entendía Los vecinos lo llevaron A la casa de su madre Donde estuvo delirando Por tres días Sufriendo también De una fiebre Que lo hacía estremecerse No 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 Mamá No mamá Ahí viene esa mujer Mira mamá Ayúdame Cálmate El puñal por favor Cálmate hijo por favor Ay Dios mío Que habrá visto este muchacho Ayúdeme señor por favor Con el transcurso de los días El muchacho se recuperó Un día platicando con su madre Le dijo Mamá Yo tengo curiosidad de averiguar Quien era esa mujer Y por qué me quiso matar Voy a ir a buscar esa casa No hijo No vayas Esa mujer debe ser alguna loca De esas ricachonas Que solo pasan su vida Tomando alcohol Mejor olvida eso No mamá Voy a averiguar Quien es Y la voy a llamar A la autoridad Acusándola de intentos De asesinato Es imposible Esto no se puede quedar así No hijo No vayas por favor Te lo suplico No vayas Sin escuchar las súplicas De su madre El joven Sastre Encaminó sus pasos Hacia el sitio Donde casi muere Asesinado Por aquella Terrible mujer Cruzó el arco Frente al parque La Leona Caminó Hasta donde suponía Estaba la mansión Y lo único que encontró Fue las viejas ruinas De una casa A pocos pasos Un anciano Labraba la tierra Buenas tardes señor Buenas tardes Juven Que anda buscando Por aquí No me lo va a creer Pero Fíjese que Hace algunos días Estuve en una mansión Que estaba en este mismo lugar Yo le juro que es verdad Aquí No tienes que jurarme hijo Te creo Aquí estaba esa casa Que usted dice Entonces la casa existe Mejor dicho Existió Así es mijito Así es ¿Y qué pasó con ella? Bueno Como vio usted Solo han quedado Las ruinas Esta era una hermosa mansión Donde se celebraban Alegres fiestas Sus dueños eran muy ricos Tenían dos hijas Bellísimas La primera No estaba de acuerdo Con lo que sus padres hacían La otra era fría Calculadora Igual que sus padres Le gustaba practicar La brujería ¿Sabe? ¿Cómo era ella? Este ¿Usted la conoció? La conocí muy bien Como la palma de mi mano Hijo Tenía el pelo rubio Suave Su rostro era precioso Su cuerpo era una escultura Muy bien lograda El tono de su voz Acariciaba Hijo Sí Esa es Esa es la mujer Que casi me mata Sígueme contando más Por favor Pues una de ellas La más espiritual Ajá Se casó con un joven muy bueno Que la llevó a vivir a San Pedro Sula La otra Se enamoró perdidamente De un muchacho Que aunque no tenía La misma posición De su familia Era muy distinguido Ajá Honesto Un buen profesional Y muy bien parecido Ajá Bueno hicieron los preparativos De la boda Que casi no se realizó El prometido De la muchacha malvada Quería a una linda joven Aquella era humilde Muy hogareña Y dulcísima Como la miel hijo Entonces La mujer no se casó Porque se dio cuenta Que había otra No La mujer se valió De muchos ardides Y como el joven Ya se había comprometido Decidió a desposar A la novia rica Ajá El día de la boda Después de la ceremonia Ella le dio un brebaje A su recién estrenado esposo Para que se durmiera Ajá Bueno hijo Estando en la casa Hoy en ruinas Como pudiste ver Ajá La malvada aprovechó El sueño del muchacho Y lo mató a puñaladas Sí 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 hijo Luego ella Se quitó la vida Bueno Antes de morir La mujer prometió Asesinar Todos los años En esa misma fecha De la boda A un joven Para continuar su venganza Escogiendo siempre A un muchacho Bien parecido Entonces Esa 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 mujer Era una Una muerta Ya cálmese jovencito Cálmese Eso ya pasó ¿Ah? Al haber evitado Que ella lo matara Se rompió el hechizo Váyase tranquilo Y ore Acuérdese de Dios Gracias Porque así todos Vamos a descansar En paz Los invitados De la fiesta En la que Usted estuvo Ella y yo Y Y usted Usted ¿Quién es? Yo mi hijito Yo fui el novio De ella No 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 Dios mío Está muerto Él también está muerto No El joven rompió Aquella fúnebre venganza A un precio muy alto Estuvo internado En un hospital Hasta que meses más tarde Recuperó la razón En el sitio Donde estuvo la alhambra Frente al parque La Leona De Teucigalpa Hoy se levantan Modernas construcciones Frente al parque La Leona Hoy se levantan